Música Desde pequeño le había dado todo para poder estar en el campo Pero él no podía jugar pues tenía una grave enfermedad Pero no puede ser sentado, se quedará Reconocé poco a poco gracias al sector quinto Pues solo pensaba en fastball ya que es muy divertido Y aquí en un partido había un chico llamativo El era Arion y quería jugar contra su equipo Debido a ese deseo no se iba a parar Pues siguió esforzándose hasta anotar más Hasta que llegó el día en el que jugarían Pero Arion sorprendido se reunió porque no le quería lastimar Una frustración recorre su cuerpo pues esto no es lo que le había deseado Más Arion al ver que van perdiendo despierta junto al grifo Y al divino sol acaba derrotando A polo el dios del sol entra en el fuego No lo van a parar Si pasas en el campo hacen fuego Es el capitán del universal Ten cuidado te vas a quemar No podrás contra su mixima Pero él le solta y sal Y te quemará Que su llamada Sol a la sola Pero él no se rendiría Pues llegaría ese día En el que con viajes temporales al fútbol debía besar el bar Mas él no sabía que su mixima sería Mediante el espíritu guerrero de la inteligente juguelía Si vamos perdiendo no pasa nada Pues yo estoy en el equipo Y os digo desde ya que no nos van a ganar Pues con estos dos goles empato el partido Con mi tiro poderoso Llamarada sola Tras el empate del zanado Main se tenía que retirar Pues capitán su poder no podía controlar Mas nosotros poco a poco cumplíamos nuestros objetivos Hasta que llegó el día del torneo decisivo Tras quedar empatados En los tres primeros partidos Llegar al partido de verdad Donde sentían el temor Tras perder contra el equipo Definitivo Ya que os salen enfrentarse ante el equipo Cronastón Apolo el dios del sol Le enteran el juego No lo van a parar Sus pasos en el campo Hacen fuego Es el capitán del universal Ten cuidado Te vas a quemar No podrás contra su mixima Él es solda y sal Y te quemará Con su llamada a la solar Salud Salud Gracias.